Presidente, para dejar una constancia a título personal, pedí por derecho de petición un examen detallado, porque este informe de gestión que nos entregaron el día de ayer parece el informe de gestión de una firma de arquitectura. La foto del antes y la foto del después, de cómo era el pupitre, y después cómo fue el pupitre, de cómo era la oficina pintada de un color, y ahora es pintada de otro color. No, yo no quería un informe de arquitectura, yo quería un informe de las irregularidades y financiero. Este informe que nos entregaron el día de ayer no tiene un solo dato concreto de ejecución presupuestal, de que se contrata directamente, de que no, y no tiene además ninguna precisión sobre las múltiples irregularidades y casos de corrupción que se han denunciado. Dado que no lo tenía, yo en días pasados pedí por derecho de petición una información detallada al respecto. Quiero dejar constancia de que votara en blanco en esta elección, porque la dirección administrativa se negó a contestar mi derecho de petición, y se negó a darme la información detallada que necesito. Y yo por lo menos no vine aquí a votar a ciegas, por cuenta de acuerdos politiqueros entre la Unidad Nacional. De manera que dejo constancia de que se me negó la información detallada de ejecución presupuestal, financiera y de irregularidades, y que en el mal llamado informe de gestión que entregaron ayer, parece un informe de arquitectura, lo cual a mí me parece una burla. De manera que de mi parte, creo que no hay condiciones, y que aquí se está tomando deliberadamente, ejerciendo una función que es una función electoral, sin cumplir los requisitos éticos elementales y de prevención elementales para tomar una decisión acertada, todo por darle espacio a los acuerdos políticos de la Unidad Nacional. Espero, entonces, que quienes aquí la están promoviendo, dicen que es cuota de cambio radical, de la U, que no han respondido en el pasado por las irregularidades, hoy asuman la responsabilidad, al igual que la mesa directiva. Una sola irregularidad adicional a la que ocurra, es responsabilidad de quienes aquí la están promoviendo y eligiendo, a sabiendas de que no hay claridad, no hay transparencia y no hay información suficiente. Quería dejar esa constancia, señor presidente. Gracias.